Si se aprueba el acuerdo de mención, sirva a manifestarlo de conformidad levantando la mano. Probado, si me parece. Continúo con el siguiente punto de orden. Revocó el gobierno municipal, Fili Martinista, la concesión del alumbrado público a la empresa Infraestructura Roma S.A. de C.B. y que se aprobará durante el gobierno de Román, que han al coser, por no haber cumplido con lo establecido dentro de la concesión. Anuncio, efectuado esta mañana durante la quinta sesión ordinaria del Cabildo, por unanimidad la concesión otorgada durante la décimo novena sesión de Cabildo del primero de febrero. Desde 2011, en el quinto punto, el gobierno romancista autorizó, por un lapso de 15 años, el suministro, instalación, desinstalación y mantenimiento del alumbrado público de las vialidades de Playa del Carmen y Puerto Aventuras a la empresa Infraestructura Roma S.A. de C.B. Y hoy, esta concesión fue revocada por no haber cumplido con nada de lo acordado. Se aprobó también la instalación del Comité de Transporte Municipal y la creación del Instituto de Protección Civil y su reglamento, con el objetivo de darle personalidad jurídica y patrimonio propio, entre otros puntos. Se acordó coordinarse para fortalecer la Contraloría de la Gestión Pública Municipal, mientras que el síndico municipal Rafael Cantón Ávila habló sobre el torneo de pesca y de las actividades conmemorativas del Día de la Marina a celebrarse mañana, 1 de junio, para que el regidor Luis Roldán aplaudiera la creación del Instituto de Protección Civil Municipal ante el acercamiento del Tiempo de los Huracanes. Y dentro de la sesión extraordinaria del Cabildo, celebrada segundos posteriores, aprobaron la designación de Gaspar Armando García Torres como Procurador del Estado. Sin embargo, se solicitó que, dadas las reformas legislativas de la entidad, el próximo cambio de secretarios de Estado, lo que incluye al Procurador, primero comparezca ante el Congreso del Estado y, posteriormente, los municipios aprobarían esa designación. ¡Gracias!